Muy buenas tardes amigos, todos bienvenidos a un día más de información deportiva. Análisis e información deportiva, la información de KJ, número uno de la red. Y demostrándolo día a día, sin charla. Hoy vamos con la información del día 26. Miércoles 26 de abril. Pero como es costumbre en este canal siempre, dando la cara y hablando de lo que dimos ayer. Ayer le dimos una cátedra. Sobre todo a los dateros nuevos que me siguen por aquí. Y a algunas personas que quieren aprender de esto. Una cátedra de por qué hay que estar informado y lo bien informado que estamos aquí en este canal. Ayer yo les dije, los Asuna. Un equipo que como premio lo quieren montar en Europa League. Está a cinco puntos de lograrlo. Hoy agarró tres. Ya se puso a dos puntos. Para que ustedes vean. Si uno no maneja ese tipo de información. Ayer me decía uno de ustedes. Que le agradecería mucho al que me hizo ese comentario por el privado. Que es un suscrito. Ojo, está suscrito conmigo. Pero me gustaría que por aquí él comentara esto. Hoy me decía Karim. Pero si el Cardiz. O el Cardiz. Le ha ganado a los Asuna 50 mil millones de veces. Y aparte de eso las bancas. Lo sacan de favorito. O sea, las bancas están locas. No. Le decía yo. No. No es que las bancas estén locas. Es que las bancas te sacan de favorito. Al Cardiz. Para distraer tu atención hacia allá. Esto está todo pensado señores. Milimétricamente. Pero como nosotros tenemos la información. De que los Asuna va para arriba. Lo indicábamos doble oportunidad. Porque se los decía. Ayer no tengo confirmación. Para el partido de ayer. Vámonos con la doble oportunidad. Porque el Cardiz. Yo no lo veo. Pero los Asuna. Yo no lo veo perdiendo. Este partido. Mínimo. Lo empata. Y ganó los Asuna. Pegando ese logro. Se nos cayó el del. El del. Atombilla la alta. Sin embargo. En los planes indicamos. El Atombilla era ganada. Ya le voy a hablar de los planes. Los planes pegamos al fútbol. Con muy buena cuota hoy. Pero la cereza. El Paster. Que fue lo que me gustó. Darles por aquí a ustedes. En Dinamarca. En Dinamarca. En la Copa. Pocal. El Zikkerball. Y el Atomb. Se los dije. Esto va a ser una repetición. Del partido anterior. Y me gusta. Y me gusta. Este empate. Una a una. O cero a cero. ¿Cómo quedó este partido? ¿Y cuánto pagó? Señores. Aquí no se puede improvisar. Aquí no se puede tirar flechas al aire. Para saber esto. Uno tiene que estar metido con los grandes. Ojalá muchos de ustedes hayan ganado con este empate. Y ojalá muchos de ustedes hayan agarrado ese uno a uno. Que solo el uno a uno pagó más de cinco a una. Y el empate con el uno a uno. Pagó dieciséis a una. Combinado. Una pelusa señores. Sin palabras. Aquí nosotros no estamos aquí todos los días cayendo a coba. Señores. Que sufríganse conmigo. Que yo tenga información en la NASA. Que yo tenga luz. Demostrando. Con hecho. Quienes somos. Y cuántos sabemos. Más nada. Esta es nuestra carta de presentación. Estamos ligando para la noche. Los doyen. En la MLB. Y Texas. También en la NBA. Estamos ligando Denver. Con un handicap de menos siete. Vamos a ver cómo nos va. En los planes pegamos el Osasuna. Doble oportunidad. Gana o empata. La alta del John Boy. De Suiza. En 2.5. Un partido que quedó por cinco goles. Y el Aston Villa. Y el Aston Villa. También quiero poner esto en reflexión. Hoy va a arrancar el reto escalera. Pero a esta hora. Lo que van son 1500 visualizaciones. Con 1500 visualizaciones. No voy a arrancar un reto escalera. Que me lleve un esfuerzo. Una investigación. Un análisis. Diario. No. Tenemos que subir esto por lo menos a dos mil vistas. Así que ustedes siguen. El día que quieren que arranquemos el reto escalera. El día que ustedes quieran. Llegar a dos mil vistas aquí. Que lo han hecho. Yo arranco con el reto escalera. Ok. Por ahora no. Con 1500 no voy a hacer ese esfuerzo de mi parte. Porque esto tiene que ser un esfuerzo también de parte de ustedes. Ok. Vamos a arrancar con materia. Mañana nos vamos con macho. Porque hoy para mañana tengo otra hembra de esta. De otro empate de este de lujo. En otra copa. Pero se lo voy a guardar a mi afiliado. Porque mi afiliado también comen. Así que pendiente. Si te quieres unir a este desastre que estamos haciendo con las bancas día a día. Ya tú sabes. Aquí yo todos los días te pongo mi whatsapp. Estamos a la orden. Escríbenos. Pregunta. Y únete el día que tú quieras. Tú decides. Los datos los tengo yo. Tú decides cuándo unirte y empezar a ganar como nosotros. Manchester City Arsenal. ¿Cómo se pierde el Manchester City mañana? ¿Cómo se pierde el Manchester City mañana? Buscando. La punta. Para ganar la liga. Y cuidado si no la Champions League. Tengo una apuesta casada con ustedes con la Champions League. Muchos me dijeron. ¿Qué hago? Pero a la apuesta al revés. Que si gana el City. Tú regala los días. No. Porque el City lo estoy jugando yo. Ya yo tengo una apuesta casada fuerte en las bancas. Con el Manchester City. Si gana el Manchester City. No pago. Pero si gana el Real Madrid. El que muchos de ustedes están ligando. Yo el premio que les voy a dar a los del Real Madrid. Son cinco días. Había dicho cuatro. Pero lo voy a subir a cinco días. De información completa. VIP. Mi información VIP. La voy a abrir por aquí. Cinco días. Pública. Ojo. También aclaro. Ojo. Aclaro. No es que gane el partido de ida. Es que avance. Si el Manchester City gana el partido de ida. Pero pierde por pela el partido de vuelta. Y avanza el Real Madrid. Pago yo. Es el equipo que avance. El ganador de esta apuesta. ¿Ok? Mañana el Manchester City. Está a cinco puntos de la punta. Una punta que está. En este momento. En manos del Arsenal. Y mañana va contra el Arsenal. O sea. Un rival directo. ¿Cómo se pierde en su casa el City mañana? Impelable señores. Manchester City. A ganar. Lo que quieran. Se pondría a dos. O sea. Le va a empezar a latir. En la pata del oído. Al Arsenal. Y el otro partido. El del West Ham. Y el Liverpool. Otro Liverpool. Que necesita ganar. Por lo menos tres partidos seguidos. Para entrar en puestos. Yo no veo al Liverpool. Este año. Fuera de Europa League. Y de Champions League. Imposible. No lo veo. Pero para que entre. Necesita ganar por lo menos tres seguidos. Mañana va a ser el primero. Liverpool gana. Contra el West Ham. Con tu y que viene de visita. Liverpool gana. Esto va a ser las dos jugadas de fútbol. Que vamos mañana a montar por aquí. En la NBA. Nueva York. Se enfrenta Cleveland. Ellos ya se han enfrentado cuatro veces. La serie va a favor de Nueva York. Tres a una. Una quedó en 198 puntos. 195 puntos. 178 puntos. Y 197 puntos. La mayoría de los puntos que se han hecho. Son 198. No se ha pasado nunca a 200. Mañana. Vamos a jugar la alta. De este partido. En 200. Más de 200 puntos. En este partido. De Nueva York. Y Cleveland. En esta serie. Pasamos a la MLB. Mañana hay juego en el día. Y juego en la noche. Por aquí. Por aquí. Por YouTube. Yo les voy a regalar los dos partidos. Del día. Y por TikTok. Voy a dar dos partidos más. Para la noche. Si ganamos aquí en el día. Vamos a meterle todo. Como un mini. Reto escalera. Mañana en la MLB. Si ganamos aquí en el día. Le metemos todo. A los dos partidos que voy a dar para la noche. En TikTok. Muy activos en TikTok también. El último video que montamos en TikTok. De la MLB. Llegó a. Que llegó a 15.400 views. 15.400 views. Vamos a llegar aquí a 2.000 para arrancar con el reto escalera. Por favor. Mañana. En el día. Yankees. Se enfrenta a Minnesota. Los Yankees montan a Domingo Germán. El de República Dominicana. Mañana nos quedamos con Yankees. Yankees a ganar. Con todo el que viene de visita. Yankees a ganar con Domingo Germán. Y el otro partido que vamos a indicar para el día. Es el del. Medias blancas. White Swap. Contra Toronto. Toronto mañana monta al mago. Al genio. Al letal Kikuchi. Sin rivales. Mañana Toronto ha ganado. Yankee Toronto. La dupleta de la MLB que vamos a ganar en el día. Y si se nos da. Con el favor de Dios. Dios mediante. Vamos con. La noche. Con todo. Con la dupleta que voy a dar por TikTok. Quiero mandar un saludo especial. A la gente de. De Guanarito. Portuguesa. En Guanarito hay un grupo que nos siguen día a día. Y se reúnen para ver el video. Analizarlo. Y de ahí escogen la jugada. Y juegan fuerte. Todos los días nos mandan las bendiciones. Gracias a la gente de Guanarito. Del estado portuguesa. Mil bendiciones. Gracias por el apoyo que nos dan. Día a día. Por aquí seguimos trabajando para ustedes. Saludos a todo ese gran pueblo de Guanarito. El animalito. Para mañana. Me gustan mucho. Estos dos animales. Ponzoñoso. Venenoso. La culebra. Y el alacrán. Culebra alacrán. Mañana. En la ruleta activa. De animalito. Mil bendiciones. Vamos a ayudarnos aquí a compartir el video. A darle like. A comentarlo. Para llegar a más personas. Y que lleguemos a dos mil views. Para llegar. Y empezar el reto de escalera. Por aquí. Por aquí. Abierto para todos ustedes. Bendiciones. Nos vemos mañana muchachos. Chao.